Seguimos aquí. Así se llama el sitio web que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica lanzó en defensa de las instituciones públicas del país, sobre todo de las universidades estatales. Este proyecto lo realizamos en un contexto, en una coyuntura en la cual se dificulta la movilización social y las manifestaciones o las formas de organización a las que comúnmente solemos recurrir y también conscientes de que estamos en un contexto de constantes amenazas y ataques a las universidades públicas, pero también a la institucionalidad pública. La plataforma pretende reunir esfuerzos para mantener informada a la población sobre temas como el financiamiento de la educación superior pública y la afectación del recorte del FES. Incluso cuenta con una sección para que el que quiera subir artículos, noticias y participar en foros pueda hacerlo. El funcionamiento de esta herramienta es como la de una red social digital. Hay otra herramienta que es muy interesante, que es la comunidad digital, que prácticamente esto yo lo veo como si fuera una red social, es prácticamente una red social donde se van a dar todas las discusiones generales, donde las personas, el estudiantado y no solo el estudiantado, también profesores, también personas de la sociedad civil, quien quiera unirse a esta propuesta. La presidenta de la Federación de Estudiantes fue enfática en que esto es una alternativa momentánea para crear comunidad y organizar a la población universitaria en torno a temas de realidad nacional. Sin embargo, la federación no descarta la posibilidad de movilizarse de otras maneras. Al desarrollar esta plataforma es crear un escenario de discusión y de posicionar temas importantes que en el momento en el cual se vuelva necesario salir a las calles, digamos, o manifestarnos de otras formas, pueda existir un músculo y esto se pueda dar, ¿verdad? No descartamos esa opción porque además reconocemos que ha sido una forma en la que se han en realidad conseguido las garantías sociales de las que hoy gozamos y que además hoy están en amenaza, ¿verdad? Y que tenemos que defenderlas. Para conocer la plataforma puede ingresar al sitio www.seguimosaquí.cr. El proyecto fue declarado de interés institucional por la UCR y ha contado con el respaldo de asociaciones estudiantiles y otros entes dentro y fuera de la universidad.